bienvenido pueblo afeitaider y hoy con un vídeo que tenía que haber hecho hace ya muchísimos años atrás por lo menos en el 2020 las cremas de afeitar razo rock cremas hechas en italia que tienen las tres veces buenas bonitas y baratas y encima con buenas fragancias por ejemplo esta agua huele como la colonia de calvin klein sí que guano ceca pone cremas que ya sabéis que están hechas en italia no creo que vayas a poder ver los ingredientes pero tienen manteca de karité lanolina aceite de argán una maravilla para el cuidado de la piel amigos y yo las llamo cremas pero son realmente jabones blandos y aquí tenemos el american barber que huele al rift gauche de yves and laurent para hombre una fragancia que fue quitada del mercado allá por el 2012 2013 y que me encanta pero lo bueno de estas cremas de razo rock es que tenéis una calidad y una cantidad de fragancias por ejemplo a mí mi favorita también es la santa maría del fiore que huele incluso mejor que la santa maría la novela tabaco toscano estas son cremas de afeitar que puedo recomendar con los ojos cerrados y de hecho la recomendaría antes que jabones como por ejemplo el chela tradicional y vamos a ver qué tal espuma en estas cremas y para ello voy a estar utilizando una brocha del maestro paco en este caso un homenaje a mi tierra a tenerife la teide con tejón tres bandas y voy a utilizar la crema de agua la que os digo que huele como a la fragancia de tk1 de calvin klein y a la hora de espumar estos jabones mórbidos como dirían nuestros amigos italianos pues bueno cada maestrillo tiene su librillo a mí en este caso me gusta que la espuma esté un poco más aguada que por ejemplo lo que haría un jabón de triple prensado el motivo es para que no se me seque muy rápido porque estas cremas por lo general si no añades agua se secan o si no añades la cantidad o ligeramente un poco más de agua se secan rápido pero bueno es muy fácil hacer espuma de estas de estas cremas no tiene mucha ciencia no he adelantado las imágenes como si hago en otras ocasiones porque quiero que veáis como hago la espuma aquí en este tazón de final 4 mens y la espuma tiene la calidad que al tener un buen sobre en grasa sobre todo con el aceite de argán la lanolina y la manteca de karité pues el deslizamiento es bueno sin ser sin ser de las mejores en deslizamiento pero en cuidado de la piel compite con jabones de triple prensado de los buenos buenos y aparte con otros jabones artesanales y ya veis ya casi tengo la espuma montada la verdad que hacerla la espuma o formar la espuma con esta brocha teide es una gozada pero voy a seguir dándole pues porque me gusta pegarle cañita brava no por otro motivo porque con esta con esta espuma pues ya podría afeitarme perfectamente así que cuando me preguntáis por jabones o cremas que tenga las tres veces razo rock tendría que estar uno de los primeros porque no sólo tenéis jabones así tipo mórbido luego también tenéis hasta sticks de afeitado tenéis jabones duros de triple prensado y todos ellos hechos en italia para mí una auténtica gozada en el sentido de que pagas poco dinero y puedes tener afeitados disfrutones disfrutones para mi afeitado utilice la crema de agua la oku teide y una gilet match 3 en mango de crack tree and eblin que realmente es un mango de edwin jagger pero que hicieron para esa marca ya difunta y lo que os digo cuidado de la piel fantástico deslizamiento bueno aroma que para ahora para verano es genial y tenéis donde elegir con esta marca de razo rock y os lo vuelvo a repetir os recomendaría esta crema antes que por ejemplo la chela roja porque el aroma de la chela pues no convence a mucho a mucha gente y sin embargo aquí pues podéis elegir aromas que os pueden maridar bien con con vuestras fragancias para acabar el afeitado un aftershave que también me encanta para sobre todo para ahora para el tiempo de calor el único que compro aquí en los grandes almacenes que es el cool wave de gilet así que excelente afeitado afeitado disfrutón cremas de razo rock muy recomendables y que tienen las 3 b nos vemos en el siguiente vídeo afeitiders hasta la próxima amigos